hola bienvenidos a mi canal Lorentix hoy es el vídeo de la recuperación en casa luego de la extracción de muela de mi perrita si te has perdido los vídeos anteriores te los voy a dejar abajo en la cajita de descripción para que después te pongas al día o mejor dicho primero ve a ver esos vídeos y luego este como estás viendo ahora estoy trayendo a candy este ya es el post operatorio hace unos minutos la acabo de traer del hospital por eso es que la vez un poco como que zombie está todavía con los efectos de la anestesia acaba de despertar hace unas horas está estable está muy alerta reconoce su nombre nos reconoce a nosotros reconoce los olores y sabe todo es como que quiero que la miren y acercar un poco más la toma está bien bien despiertita pero por ratos por efectos de anestesia ya saben se pone media soñolienta lo que estoy sacándole aquí es el arnés la correa y seguidamente la bandana me encanta este hospital porque cada vez que operan a los perritos le ponen su bandana porque han salido de una batalla entonces candy es una perrita como el resto guerrera que ya pasó esta batalla ha pasado muy bien la cirugía y pues está respondiendo súper bien ahora en este momento yo voy a traer unas tijeras donde le voy a retirar el collarín que tiene que ahora lo va a saber en este hospital y supongo que en todos les pone un collarín de plástico y donde está su nombre su apellido y un código creo entonces con eso ingresan ellos dentro para pasar la cirugía no y que los puedan identificar así que ya se lo quitamos quiero que ya esté completamente cómoda le he puesto en su camita con una mantita no hubo necesidad esta vez de ponerle algún abriguito porque no la vi como que tiritando de frío como otras veces ya me ha pasado ahora sí te voy a mostrar lo que en sí son los medicamentos que me dieron en el hospital aquí tengo los dos medicamentos para candy para estos días desde mañana voy a empezar a darle rimadil una tableta como me decían aquí una cada 24 horas entonces una por día no por tres días nada más este otro medicamento viene a ser el antibiótico y tengo que darle dos en el día cada 12 horas una en la mañana y una en la noche las dos con comida les voy a enseñar las tabletas este es el rimadil son cuadraditas ahora no le puedo dar porque ya le inyectaron me dijeron un medicamento para el dolor y desinflamar y ésta vendría a ser el antibiótico que ya las vieron la vez pasada así que estos dos medicamentos son los únicos que ya tiene que tomar y éste la dieta pues que sea blandita pero desde mañana ahora no le puedo dar agua sino ya hasta la nochecita y ya mañana va a estar súper bien ahora tengo una toalla que la he humedecido con agua muy calientita y nada más quiero limpiarle un poco los ojitos porque obviamente ha salido de una cirugía obviamente ha sentido dolor y pues ha llorado así que quiero mantenerla limpia a candita ahora la pasé a mi habitación y la he forrado así como ve esta sobre su manta mi cama llega mucho del aire acondicionado y no quería que pase frío así que la tape ahí bien tapadita luego como que se reanimó y quiso venir a la sala la traje en su mantita nuevamente y como no quiso ingerir líquido eran como las nueve y media de la noche donde ya podía ingerir líquido de comida así que le di esta paleta de colágeno que por medio de esta paleta de hielo ingirió el líquido necesario para que ella pues vaya a orinar más tarde o tal vez al día siguiente todo esto lo vas a ir viendo durante vaya avanzando el vídeo la receta de estas paletas de colágeno para perros va a estar en el vídeo anterior que está abajo en la cajita de descripción les cuento que candy durmió dos o tres noches con nosotros ya saben mi perrita nunca duerme con nosotros en la cama salvo si ha tenido alguna cirugía y esta ha sido la cuarta vez que le han intervenido buenos días y ya le tengo que dar la medicación para el dolor y el antibiótico a candy su comida y le voy a esconder el antibiótico y se tomó la que es para el dolor así amaneció mi candito muy bien se tomó su segunda pastilla ahora sí te voy a poner tu plato para que comas todo sí come lona enfermo que come no muere ni que comer muy bien hoy día le voy a limpiar este las partes que tiene con sangre en la carita también por abajo un poquito y bueno le quiero limpiar eso más tarde y tengo que evitar que se lama la patita bueno está rasurada no importa porque por ahí ya tenía que ponerle y vi para ponerle el suero la anestesia la medicación para el dolor etcétera pobre la cambi tanto a lloriqueado que hay que limpiarle huele un poquito a sangre saben ella operación web se deja porque lo que quiero evitar es que se rasque fuerte con las patitas frontales porque si no me va a retorcer ahí los dientes y no es bueno ya está ahora quiero ver si es que podemos verle junto a la muela bueno la ex muela o el hueco a ver enséñanos enséñanos a ver muy bien ok muy bien muy bien es aquí donde la he quitado pero atrás ok no se deja después tal vez o mañana ok muy bien mi amor candita hizo pipi yeeeh yeeeh miren candi hizo pipi e hizo humar wow no orina desde antes de llevarla a su cirugía de extracción de muela esto es muy importante los perritos después de una anestesia una cirugía así tienen que hacer pipi todo este pipi todo esto tiene un olorcito especial como de medicamento acá se está yendo toda la anestesia el medicamento pues todo lo que le han puesto a la pobrecita para poder dormirla así que es bueno que ellos orinen a veces van a demorar un poquito así que tengan paciencia no se preocupen así no ingieran líquido ellos van a tener que orinar ahora si candi está preparada para seguir ingiriendo líquido esto se va a la basura ahora falta que candi haga popo eso es otra cosa así que le estoy dando papa dulce para que pueda hacer su popito bien suavecito ya que una anestesia ya saben a todos los humanos y para animales es lo mismo le va a costar hacer popo a tu perrito si es que ha tenido una cirugía bajo anestesia general así que paciencia y aquí tenemos nuestros heladitos de colágeno con trocitos de patita de pollo como quema un poco y ella no lo puede comer bien de momento solo tiene que lamerlo no quiero que muerda porque está en recuperación de la extracción de muela que tuvo el día de ayer voy a agarrar así con una servilleta y una bolsita y vamos a darle así que esto le va muy bien a ella me da risa porque todavía está media como lenta entonces ha querido ponerse ahí donde siempre la mantita pero el trasero quedó ahí empinado ahí quedó ay chiquita ahora ya bueno ya cayó ok para que no me burle de ti en instagram les puse esta parte de aquí en nuestras historias para que me hicieran preguntas acerca de la extracción de la muela de candi y me enviaron algunas preguntas felizmente no son muchas así que voy a aprovechar en responder nos preguntan ¿sufrió? en realidad como cualquier cirugía o una extracción de muela por más simple que sea obviamente te duele y pensamos que sí debe haber sufrido candita un poquito es una operación riesgosa o larga toda cirugía en cualquier serviviente siempre tiene un riesgo un tanto por ciento fue larga la operación un poquito porque hubo la extracción de muela la cual era grande la limpieza de dientes general que se aprovechó en hacerle en las partes donde yo no puedo llegar con el cepillo dental y cepillar después de cuántas horas le pudiste dar de comer ok ayer la internet ya saben bien tempranito y casi nos la dieron como a las 5 y pico entre 5 y 6 de la tarde así que le di de comer a las 9 y media y a las 9 le di un poquito como que de líquido hola ¿por qué le quitaron su muelita? ok hay varias preguntas al respecto y aquí voy a contestar a todas las que se vayan a repetir la muela se le fracturó porque ella a veces muy esporádicamente no lo hace todos los días ni a cada rato muy esporádicamente es como que se rasca con las patitas frontales la carita, las legañitas, los ojos y en la desesperación lo que hace ella es como que presionar la dentadura y como que emite un sonido como nosotros los humanos cuando estamos tensos y dormimos de repente nos dicen ¡ay! estás haciendo sonar tus dientes o algo así lo mismo ha pasado en algunas oportunidades con Candy y como que nosotros Candy no hagas eso, no hagas eso, la despertamos o tratamos de que no se rasque tan fuerte entonces en una de esas se le fracturó la muela le voy a dejar la foto aquí ese pedacito, ese triangulito fue el que se le fracturó entonces se veía el nervio porque los dientes de los perros tienen los nervios bien largos entonces cuando se parte una muelita se puede ver el nervio y por ahí es un foco infeccioso terrible así que era mejor prevenir antes que lamentar y que ella tenga una fuerte infección que corra al ojo que corre al cerebro o pues al oído en todo caso ¿Cómo reaccionó Candy a la extracción? bueno como han ido viendo el video de esa manera ha reaccionado ella es una perrita muy valiente, no es primera vez que le interviene quirúrgicamente así que es una guerrera a ver, ¿cuánto tiempo debe estar sin comer la Candy hermosa? Candy estuvo sin comer desde la mitad del día anterior o sea el lunes la operaron entonces el domingo ella comió nada más hasta antes de las 8 de la noche y solamente pudo tomar líquido que ella de repente a la madrugada se levantó y tomó líquido simplemente orinó, me fijé que hiciera su digestión que hiciera pipipopo todo y se durmió así tal cual, la interné y no comió durante todo el día hasta las 9 de la noche prácticamente 24 horas estuvo sin comer ¿cuánto duró la operación? bueno les acabo de contar que fue entre comillas un poquito larga porque el procedimiento de la muela para sacarla es un poco largo Candy lloró cuando llegó a su casa sí, estuvo lloriqueando pero es parte de, es lo normal, ¿no? por dolor a nosotros nos duele algo no sé si a ti que me estás viendo te han quitado la muela en algún momento o has tenido un dolor de muela, es terrible entonces los perros también sienten sino que ellos no nos demuestran el dolor saben ocultarlo súper bien así que hay que tener mucho cuidado les puede doler el estómago, la cabeza, los dientes, lo que fuera y ellos no nos lo van a demostrar nunca, entonces hay que estar siempre en alertas de los movimientos de que se orina en un lugar que no es si está raro el perrito, etc ¿cómo te diste cuenta de su diente? ok, esto pasó del miércoles al jueves el miércoles por la noche hizo su sonido con los dientes entonces tuvimos Candy, no, Candy, no y ella estaba debajo de la cama entonces, bueno, paró de hacer el sonido al día siguiente que era jueves yo la estoy preparando para llevarla a su cita con el veterinario y le cepillo los dientes y siempre después que le cepillo los dientes o antes siempre estoy revisándole los dientes esto es muy importante ya saben que yo trabajo bastante en su dentadura entonces, le cepillé los dientes y le abrí pues todos los dientes toda la boca para ver si había cepillado bien si tenía alguna cosita acumulada ahí y le vi el diente raro y lo comparé con el otro del otro lado y dije oh, ¿qué pasó acá? y dije está partida la muela y dije ¿qué ha comido? de repente son los huesos estos crudos que le doy pero no, no es de eso no se preocupen se los seguiré dando cuando ella esté recuperada al 100% eventualmente ya saben que ella no come huesos crudos todos los días es como un premio muy eventual y no le había dado hueso de la noche a la mañana o sea, a la noche a la mañana no le había dado huesos entonces recordé que era sacando mis cuentas que comió comida es blanda la que se come croqueta no me demostró dolor y tal y parece que, bueno obviamente ha sido cuando ha emitido ese sonido tan fuerte, ¿no? así que tengo que tener cuidado de estar supervisando la hora ¿qué debe de comer Candy luego del ayuno? ok, cuando despiertan de la anestesia no pueden comer nada ni pueden beber nada de líquido así que tuve que esperar como les dije hasta las 9 y media de la noche para darle comida y el tipo de comida es blanda que sea suavecita obviamente le han sacado una muela no puedes morder o masticar cosas muy duras ¿no? porque te va a doler hay que darles algún medicamento o hay algo que no puedan comer saludos, los amo gracias ok, sí estoy tomando dos medicamentos que es antibiótico y una pastilla que es el antibiótico es para prevenir infección y la otra pastilla es antiinflamatoria y para el dolor y algo que no puedan comer croquetas pero hoy puede comer croquetas si ella quiere si tiene como que ganas de comer y siente ella que pueda yo se las voy a poner pero por la noche ahorita no ahorita comió apenas su desayuno y este comió comida suave sentía mucho dolor después de la extracción de la muela sí, linda sentía mucho dolor pobrecita ¿Candy entra tranquila al hospital o muy inquieta? ¿y qué tipo de anestesia le pusieron? sí, Candy no saben ayer cuando la llevé a internar a las 7 y 10 de la mañana porque la cita era a las 7 y 15 de la mañana entró pero más rápido con flash y ella iba adelante me paseaba y ya le juro feliz iba, llegó saludo a todo el mundo la subí para que la pese entonces Candy, Candy, Candy y después si se pone un poco tensa porque obviamente es el hospital pero ella adora a su doctor y entonces se la pasa bien y me la tratan bien ¿qué tipo de anestesia le pusieron? bueno la anestesia formal regular que te duermen por completo en anestesia general no fue una anestesia nada más esas ambulatorias que es como que un analgésico que te pones zombie y te duermes un ratito esta anestesia sí ha durado más de 45 minutos y le tuvieron que añadir otra dosis más por la intervención de la muela porque era grande y el trabajo era un poco largo hola Loren ¿qué cuidados debe de tener después de la extracción de la muela? pues nada más tomar su medicamento alimentarse con comida suavecita por dos días ya hoy día por la noche por mañana puede comer croquetas pero le voy a mantener la dieta suavecita ¿cómo viste que Candy se sintió después de la cirugía? bueno Candita es una eléctrica ayer nos lo dijo la enfermera Candy se porta súper bien es bien valiente apenas se va recuperando de la anestesia está bien viva reacciona muy rápido a los sonidos a los olores mira todo calladita no llora no hace ni un escándalo pero sí o sea en su carita pueden ustedes haber visto que estaba toda mojadita porque estaba llorosa ¿cuánto tiempo se quedó en el veterinario y cómo la viste después de que la recogiste? ¿cuánto tiempo se quedó en el veterinario? miren la interné a las 7 y 15 de la mañana y salió entre 5 y 6 de la tarde no ha llorado a lo que se la sacaron si lloró cuando le sacaron la muela la verdad que no porque estaba dormida la anestesia después sí es una operación riesgosa si como les dije toda cirugía tiene un riesgo un tanto por ciento ¿cuánto tiempo estará en recuperación? saludos y bendiciones gracias ¿cuánto tiempo estará en recuperación? par de días tres días pero el medicamento el antibiótico es por 7 días y el rimadil que es desinflamatorio y para el dolor tres días así que ya del cuarto día Candy va a estar corriendo y saltando de momento no la voy a sacar a caminar ni nada hasta que termine su medicamento el rimadil al menos ¿cómo se le fracturó la muela? ¿queda alguna consecuencia más adelante y cuáles son los cuidados? ok ya les comenté cómo se fracturó la muelita Candy ¿consecuencias más adelante? no ninguna simplemente ya no tiene una muela pero tiene la otra la del otro lado así que normal y no hay ningún cuidado desconocía que a los perros les extraen también las muelas ¿por qué les pasa eso a ellos? ok los perritos imagínense también comen ¿cierto? y cualquier ser viviente que come necesita de los dientes así que también se ensucian también se caen conforme ellos van creciendo se hacen más adultos cuando nacen son cachorros después se hacen adultos en el primer año después pasan cierta cantidad de años durante su vida y se vuelven ya a perritos ancianos y pues si uno no les cuida los dientes ellos empiezan a moverse uno a uno y hay que hacer muchas extracciones tengo amigos de que sus perritos han perdido hasta 7 10 dientes en una sola cirugía entonces es algo muy delicado por eso yo cuido mucho la dentadura de Candy como pueden ver ¿la anestesia que tan peligrosa es? la doctora de mi hija siempre me dice eso ok la anestesia sí como cualquier anestesia que nos vayan a poner tiene su riesgo y podría ser peligrosa en algunas personas y en algunos animales ¿por qué les digo esto? algunas personas no pueden tolerar en su cuerpo o sea su organismo rechaza y tienen una mala reacción para esto tienen que verificar en caso de perros les voy a hablar cuando a Candy las veces que le han intervenido quirúrgicamente esta es como cuarta vez creo bajo anestesia general a ella la monitorean desde el corazón la presión arterial obviamente uno tiene que seguir las indicaciones antes de la operación de una cirugía con anestesia general no darle de comer darle agua nada más etcétera si tú cumples todas las reglas las cosas que te dice el doctor previa cirugía bajo anestesia todo te va a ir bien y si la veterinaria que controla eso para tus perritos es una buena clínica donde saben trabajar y son profesionales pues todo va a ir bien antes tienen que monitorearlas antes tienen que hacerle un análisis también para ver cómo va a reaccionar si es primera vez que le van a poner anestesia ahora siempre te recomiendan que los perros que son anestesiados bajo anestesia general obviamente cuando son más mayores y tienen problemas de corazón problemas cardíacos problemas renales hay más riesgo que un perrito que esté absolutamente saludable así que hay que tener mucho cuidado y tienen que ser evaluados antes mi perrita es muy inquieta para inyecciones y todo si le ponen mal la anestesia le dolerá bueno es un proceso lo de la anestesia no es que le pongan la anestesia y ya primero le rasuran la patita le ponen el AV o la aguja con toda la manguerita y por ahí le van inyectando pues obviamente el suero para mantenerla alimentadita y de ahí poco a poco le van inyectando después de un previo análisis para ver que no tenga mala reacción con la anestesia que el corazón esté monitoreado la presión arterial etcétera le van añadiendo poco a poco un sedante cuando ya la perrita está bien sedada como que adormitadita poco a poco van entrando con la anestesia después ya pasan al proceso de entubamiento le ponen un tubito por la boquita y para que pueda respirar etcétera Lore los veterinarios te han dicho si Candy estuvo molesta o sea dolorosa inquieta para nada como ya les dije es súper valiente y bien despiertita hola Lore va a poder seguir comiendo de todo Candy sí claro que sí pero ahorita no ¿cómo le sacaron la muela o cómo la extrajeron? creo que ya lo conté ¿no? bueno si no ¿cómo le extrajeron la muela? es un proceso un poquito largo primero obviamente la anestesia poco a poco la entuban y todo y de ahí la encía se corta con bisturí como en forma de U se levanta la encía con una espátula se va sacando otra capa debajo de la encía que se ve normalmente en el exterior luego la muela tiene que ser partida hacia la mitad porque es una muela grande luego que está partida hacia la mitad ya las muelas se separan porque la muela que ya han sacado a Candy tiene dos raíces entonces es complicada para sacar por eso es este procedimiento un poco largo entonces una vez que la muela grande está partida en dos ya hay dos raíces y dos muelitas por decirlo así entonces extraen una y luego extraen la otra y ya ¿tienes que hacerle curaciones Lore? no, para nada los puntos que tiene en la encía después de la extracción de la muela se van a absorber solitos así que no hay necesidad de extraerle los puntos ni tener que curarla ni enjuague ni nada después de la extracción ¿hay algún cuidado que debe de tener en la zona donde estaba su muela? bueno, ya lo contesté espero haya resuelto todas sus dudas me han encantado sus preguntas me gusta que sean preguntonjitos y quieran saber todo me encanta me encanta mientras más pregunten yo sé que responderles a ustedes ya saben que yo siempre los leo me encanta recibir sus DMs sus mensajitos privados también sus preguntas cuando es la ocasión por redes cuando les hago algunas preguntas que quieren saber a veces se me pasa y no puedo contestar porque a veces se acumulan muchas preguntas pero este bueno este ha sido el preguntas y respuestas acerca de la extracción de la muela de candy puse a hervir en agua un poco de arvejas y un poco de zapallo o calabaza cortadita y le agregué pollito picado y también un poco de caldo de pollo que tenía he aplastado todo y ha quedado así así que le acabo de dar ya su última medicina a candy que viene a ser el rimadil que es para el dolor y para desinflamar ya acabamos el frasco por fin solamente le queda lo que es el antibiótico porque lo toma cada 12 horas ¿no? 2 al día y todavía como ven tenemos así que ahora me toca darle uno uno más y se lo tengo que esconder con la comida como la ven ella está aquí todavía con la patita ahí rasurada pero y está de mejor semblante acá tengo su comida le estoy dando la comida allá en su comedero pero para que ustedes puedan ver mejor se la voy a dar aquí recién hoy estoy usando la cuchara ella estaba comiendo absolutamente sola porque no quería usarla saben por la cicatriz que la tiene ahí entonces acá tengo la pastilla y lo que voy a hacer es ponerla aquí y dársela toma 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 que rico toma toma y rápidamente le enchufo un poco más ok esto nada más era para que vean como pues le doy la pastilla como ven ya se la comió este ahora sí se la voy a poner ahí en su platito para que pueda comer tranquila miren acá tenemos el heladito de colágeno bueno hemos puesto eso ahí para que Candy esté echadita en el mueble lo que quiera ella y sacara colchina les cuento que no me está bebiendo agua Candy así como normalmente bebe saben que bebe mucha agua pero por medio de estos heladitos de colágeno me está tomando líquido les cuento que me acabo de comunicar con mi amiga y viene la mejor amiga de Candy la perrita hijita de mi amiga así que vamos a preguntarle a Candy si quiere ver a su mejor amiga Candy Gigi quieres que venga Gigi la Gigi mañana ajá mañana 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 viene la Gigi si quieres que venga a visitarte como ven Candy reacciona muy bien y sabe quien es la Gigi así que va a venir Gigi para jugar con Candy un ratito va a venir su mejor amiga a visitarla ahora que está aquí en su pozo operatorio con la pata pelada con la pata pelada ¡Hola! Te quito, te quito, te quito, te quito, espera, espera. Ya está. Cuidado, 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 cuidado. Eres tu payaso, Candy. Cuidado con tu payaso. ¡Adiós! 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 ¡Hola amiguitos! Ya iniciamos nuestras caminatas otra vez, ya que Katy está mucho mejor. Los puntos se van a reabsorber de su malita. Y ya le puede dar el sol, supongo. Ok, vamos a abrir la boca de Candy después de una semanita y unos días. El doctor ya la revisó, dijo que todo iba muy bien. Voy a abrir bien. La muela que le sacaron está ahí atrás, que ya no se ve. La muela que le sacaron está ahí atrás. La muela que le sacaron está ahí. ¿Ven el hueco? El hueco arriba. No quiero abrirle mucho la boca acá. Mil gracias por mantenerse al pendiente de la salud de mi pioja peluda, como le llamo con cariño. Los queremos muchísimo. No te olvides de suscribir a nuestro canal, ir a nuestras redes sociales y vernos por ahí todos los días. Y mirar estos dos videitos que te dejo aquí, por si no has ido a la cajita de información para que te pongas al día. Bye! Chau! 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 Chau!